Hola, mi nombre es Edwin Garavito y hoy responderemos dos de las preguntas que más nos hacen en redes sociales. Contamos con promociones exclusivas para la reparación del embrague, caja de cambio y el motor de 13 de su camión. Para el motor de 13, contamos con cuatro opciones que se ajustan a la necesidad de su vehículo y presupuesto. Además, ofrecemos beneficios únicos como el primer mantenimiento más dos análisis de aceite libres de costo luego de la reparación. También ofrecemos dos años de garantía en todos los repuestos reemplazados por personal técnico de nuestros talleres autorizados a nivel nacional. La disponibilidad del vehículo es indispensable para la operación de nuestros clientes y un mantenimiento preventivo con los estándares de calidad de Volvo ayudará a no tener paradas imprevistas. Para ello, contamos con la red de concesionarios más grande del Perú, con bahías exclusivas de mantenimiento y nuestro servicio móvil de lubricación Volvo que nos permite realizar mantenimientos e inspecciones de forma segura en la zona de ubicación de su vehículo, con la misma calidad y seguridad de siempre. Muy pronto seguiremos respondiendo más de sus preguntas. Y recuerda, juntos movemos el mundo.